Me adoro las fijas de mi piudo, su aroma es tan distinto Que uno se suelta en algo igual con el secreto de sus besos Su estilo de vida tan conectado me produce tanta envidia Incluso el más tínico puede apreciar la belleza de las cosas simples Va rompiendo los corazones En sus cosas la tres millón ¡Puedes cantar si queréis! 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 Y cuando al buen tiempo las viste desde el cuerpo del aliento. No conozco a quien sea racista. A su sonrisa de mentista. Que lo cambio por amor. 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 Que lo cambio por amor.